Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Olvera y les saludo como todas las semanas. Hace unas horas el presidente Enrique Peña Nieto ha rendido su sexto informe de gobierno. No cabe la menor duda de que ha sido un sexenio de muchos altibajos y a juicio de muchos ha sido un periodo de crisis en México. Tampoco tengo dudas de que hay materias en donde por supuesto que se dejan grandes adeudos a la sociedad mexicana, como la seguridad, por ejemplo, sin embargo, también soy un fiel creyente de que no todo lo que ocurre en el país está mal. Hoy Enrique Peña Nieto deja a México con 4 millones más de empleos formales creados. Hoy el gobierno federal deja a su administración creando infraestructura terrestre equivalente a conectar la Ciudad de México con Alaska. Hoy somos el sexto país más visitado en todo el mundo. Además, por primera vez en mucho tiempo, México exporta mucho más alimentos de los que importa. México también ha triplicado su inversión en educación e infraestructura pública para mejorar las capacidades y el capital humano de nuestra sociedad. Los mexicanos hemos tenido un gobierno con finanzas públicas responsables y sanas. La inflación acumulada anual de 4% es la más baja en 50 años. Estoy seguro que el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tendrá grandes retos por delante. Pero ojalá y no se deje guiar por la demagogia y por el ánimo social de querer resultados inmediatos y que dentro de seis años podamos tener mejoras sustantivas en nuestro país como las que hoy deja Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Gracias por ver el video.